Fuertísimo es la guerra que se desató entre dos de las personalidades más importantes del mundo del espectáculo de nuestro país, como es el caso de Yanina La Torre y Yuyito González. Y es que la panelista de LAM estalló de furia contra la novia de Javier Mile. Esto tiene que ver con lo que lanzó la conductora de Ciudad Magazine sobre la presencia de la angelita en el programa de Susana Jiménez. Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos. Tiene un máster en el tema, expuso. Lejos de quedarse callada, Yanina La Torre salió a responderle en su ciclo de bondi. Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados. Soba asterisco Mela, Yuyito. Que seas la novia de mi ley, no te da para decir cualquier pelotudez. Explícame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y, me metieron un cuerno, lo perdoné, un P asterisco LVO, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo, aclaró. A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados. Quiero ver si te invita Susana y haces 11 puntos. Pedazo de fracasada. Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, Bolu? Estoy podrida que me digan cornuda, apuntó Yanin a la torre. Sin embargo esto no fue todo, ya que inmediatamente fue por más. A vos no te metieron los cuernos, Yuyito. ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá que no le meta los cuernos Mile y a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas, disparó y en Instagram hizo lo propio. Lo de Yuyito es impresentable. Maneja la envidia, Mamu. Necesitas COG asterisco R con presidentes para que alguien te tenga en cuenta. ¿Me trataste de cornuda? Contame, Yuyo, ¿yo qué hice? Sos una pobre mujer que atrasa, cuando quieras hablamos. A mí me humillaron porque existen minas como Bosque CG asterisco RCH asterisco N tipos casados. Entiendo que verme anoche brillarte molesto y mucho, finalizó Yanina.